Cristo, mi alma goza, y se me doy a mi corazón. Gloria a Jesús, Salvador. Gloria a Jesús, Salvador. Gloria a Jesús, Salvador. Gloria a Jesús, Salvador. Y con un signo estamos hoy reunidos. Y agradecemos Jesús por este Dios. Y la dimensión que hemos compartido. En esta mesa donde existe el amor. Y el sagrario deshace eternamente. Trinando al mundo un dulce corazón. No quiero bailar, todos son impotentes. Y deploramos los de su bendición. Un alegría, un amor en nuestras manos. Para decirle al gran Señor. Cristo, mi alma goza, y se me goza, mi corazón. Cristo, mi alma goza, y se me goza, mi corazón. Gloria a Jesús, Salvador. Gloria a Jesús, Salvador. Gloria a Jesús, Salvador. Gloria a Jesús, Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oremos por los santos ministerios que hemos recibido Concedemos Señor Que invitando a San Francisco de Asís En su adiente caridad Y en su celo apostólico Recibamos los efectos de tu amor Y nos entreguemos sin descanso A la salvación del mundo entero Por nuestro Señor Jesucristo Que vibra y reina por los siglos de los siglos Amén Señor, esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciéndonos sobre ustedes Permanezca siempre Amén No podemos entrar en un momento Vamos a hablar de la actividad Es que viene la actividad cristiana Amén Sí, buenos días De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!